Trump se quita de encima su mayor amenaza judicial pendiente. La juez federal que tramita la acusación al expresidente estadounidense Donald Trump de posesión ilegal de documentos clasificados ha rechazado la acusación fiscal por un tecnicismo legal. La jueza Eileen Cannon, nominada por Trump cuando era presidente, dio la razón a los abogados defensores que dijeron que el fiscal que presentó los cargos fue designado ilegalmente. La decisión marca una conclusión abrupta al caso penal más peligroso que tenía el expresidente republicano. Trump había afrontado decenas de cargos por delitos graves que lo acusaban de conservar ilegalmente documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida, así como de obstruir los esfuerzos del FBI para intentar recuperarlos. Los abogados defensores presentaron impugnaciones en cascada al caso para desestimar los cargos. Una de ellas afirmaba que el fiscal especial Jack Smith había sido designado ilegalmente en virtud de la cláusula de nombramientos de la Constitución de los Estados Unidos que rige la nominación de cargos gubernamentales. La juez Cannon estuvo de acuerdo con sus argumentos. Dictaminó que todo el caso debería desestimarse debido a este nombramiento inconstitucional. Basó su resolución en el hecho de que el fiscal Smith no había sido designado ni por el Senado ni tampoco por el presidente de los Estados Unidos.